Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Vinos y cinganis de la bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y cinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79. Hoy en Referentes tenemos un personaje que a través de su mirada nos lleva a conocer un mundo diferente. Un hombre que lleva en la sangre la cinematografía y que desde muy pequeño fue parte de la luz, cámara y acción. Con nosotros, Guillermo Ruiz Arellano. Nacido el 5 de septiembre de 1952 en La Paz. Profesión cineasta, videasta y fotógrafo. Bienvenido. Bienvenido. Ya lo conocen a nuestro invitado y está con nosotros. ¿Cómo le va? Guillermo, qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Igual no. Bueno, vamos a presentar a la audiencia un poco de lo que ha sido su vida, su trayectoria y comenzamos ya con esta entrevista. ¿Le parece? Muy bien. Muy bien. Adelante entonces con la biografía de Guillermo Ruiz Arellano. ¡Gracias! Además de participar en la realización de 10 largometrajes como Ser el secreto de los Andes, que trabajó con su padre Jorge Ruiz, o Pachamama, donde colaboró con el director japonés Toshifumi Mitsushita. Cuenta con seis premios individuales. Entre los más destacados está el primer premio Cóndor de Plata, ganado en La Paz en 1984, y el premio Silver Apple Award, otorgado en 1996, California, Estados Unidos. Y por supuesto ya conocen a nuestro invitado, referente de este domingo y sin duda referente en el séptimo arte de nuestro país. Bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos y a ver, coméntenos cómo ha sido. Usted nació en un país que se encontraba en plena revolución, que era Bolivia, y por supuesto la infancia, me imagino, del año 1952 en adelante ha sido también parte de la experiencia que usted tiene. Sí, claro. Mi papá trabajaba en esas épocas en Bolivia Films, que era la primera empresa productora de cine de la época del cine sonoro. Entonces en esa época conoció a un cineasta que se llamaba Castillo, de la época del cine mudo. Porque mi papá estudió agronomía y en la escuela de agronomía en la Argentina, él filmaba con un amigo en 8 milímetros. Y ahí fue que se introdujo al cine, volvió a Bolivia y nada de agricultura, sino más bien el cine. Claro. ¿Y usted qué recuerda de su infancia? ¿Comenzó usted a ver el tema de lo que veía el papá grabando? Igual usted le llamó la atención este tipo de cámaras de grabar en 8 milímetros. En forma chistosa yo podría decir que cuando nací, primero vi un lente y después a mi papá. Entonces el cine me entró ese instante. Y claro, durante mi niñez, mi papá siempre trabajaba en la sala de la casa con la moviola, que era la máquina de compaginar, de editar películas. Y yo veía las cámaras, las moviolas, los rollos, ahí todo desde chiquito. Y yo un poco ayudaba y ahí fue que me introdujo. Después cuando salí bachiller, porque mi papá me llevaba en vacaciones a todas las filmaciones durante mi niñez, cuando estaba, se podía, me llevaba para que ayude y pueda aprovechar el viaje. Claro. Y salí bachiller y no se me ocurrió que exista otra cosa en la vida. Y aparecí trabajando de su asistente. Ah ya, lo llevaba entonces ya. Ya, ya a trabajar a nivel más profesional. En todas las producciones que tenía su papá. Para los que no conocen, Jorge Ruiz, un gran cineasta boliviano, es el papá de nuestro invitado. Y para nosotros es un honor tenerlo acá para conocer un poquito más. Usted me hablaba de la moviola. Para la gente, para nuestra audiencia que a veces no conoce, era como las islas de edición que ahora tenemos, ¿no? Claro. Que se cortaban los negativos, pero literal. Era una edición lineal. Sí. Mi papá le llamaba la máquina de coser. Porque tenía forma de una maquinita de coser con su visor. Entonces, y con pedales, ¿no? Claro. Después ya aparecieron más modernas. Ahí tenemos igual lo que eran todos los equipos y las indumentarias que se tenían en el cine de aquella época. Estamos hablando del 52 en adelante, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mucho antes. Ese es un proyector mucho más antiguo todavía. Claro. Y, a ver, ¿siente que ha estado bajo la sombra de su padre? ¿O más bien ha sido la luz y la guía para continuar con este camino del arte? Mi papá ha sido mi único maestro. He tenido profesores, pero mi maestro ha sido mi papá. Entonces, el papá te enseña no solo la tecnología, sino también disciplina en el trabajo. A un director, a cualquiera le discutes, pero a tu papá no. Entonces, siempre trabajé con esa disciplina. Y siempre he estado agradecido a mi papá porque de esa forma me fui formando solito, se puede decir, con él, ¿no? Creo que soy afortunado porque no podría encontrar otro maestro mejor. Sin duda, ¿no? Y qué lindas esas palabras porque veíamos su currículum de usted y, pues, se ha formado en Nueva York en la Universidad del Cine y en otras importantes casas que desarrollan cine y que también generan grandes profesionales en el mundo del cine a nivel internacional y que diga que su papá es el maestro, pues, es muy lindas palabras. Lo que pasa es que en los cursos que tomé afuera me actualizaba con las nuevas tecnologías. Claro. Pero el cine por mucho tiempo no ha variado mucho en tecnología como es la electrónica ahora. Hoy en día es totalmente diferente la evolución de la electrónica. Es muy veloz. Sí, sí, cierto. Usted agarra una cámara de cine de hace 50 años y filma hoy en día y la pasa a digital con una calidad extraordinaria. Y son cámaras que nunca pasan a la historia. Qué lindo. Usted me decía que no era buen alumno desde niño, pero eso interfirió también para que usted pueda ser libre, entre comillas, y así poder plasmar en sus obras audiovisuales. Sí, en algunas materias yo era muy mal alumno, por decir, por ejemplo, en matemáticas. Nunca me gustó, nunca fui bueno para los números, pero eso lo heredé de mi papá también, así que no era mi culpa. Él también no era muy bueno en matemáticas. Pero historia, geografía, inglés, era muy buena la enseñanza en el Instituto Americano, lo cual me sirvió en el futuro. Interesante. Qué bien. Mire, claro, y creo que todos los que estamos en el mundo más de las áreas sociales, los números para nosotros es pues otra cosa, ¿no? Y tampoco nos interesa. Pero, a ver, coméntenos un poquito más. Me imagino que en su casa los amigos de su papá también eran parte de ir a ver, de reunirse, ver películas. ¿Quiénes recuerdan personalidades que acompañaban a su padre? Un recuerdo muy grato que tengo era que a mis siete años mi papá me enseñó a manejar el proyector de 16 milímetros. Desde mis siete, ocho años yo ya sabía cómo cargar el proyector y proyectar en la sala. Sí. Entonces mi papá traía cada fin de semana películas de Bolivia Films, que era una... Bolivia Films que era la productora, la primera productora con la que trabajó mi papá, que no era en realidad una productora en su inicio, era distribuidora de películas. Y ellos distribuían a las minas y al colegio, llevaban películas, ¿no? Al campo, a los pueblos donde no llegaba el cine. Claro. Entonces tenían películas europeas, norteamericanas, mexicanas, de todo. Y mi papá traía películas cada fin de semana. Qué privilegio para ustedes en casa. Invitaba a varios amigos y generalmente invitaba a artistas, gente vinculada con el arte. Y hay muchas personalidades. Recuerdo, por ejemplo, a Fernando Montes, Gonzalo Montes, que él ha sido un pintor muy conocido en Inglaterra. Y actualmente exhiben sus trabajos en el Museo del Banco, la de la Fundación del Banco Central. Después asistía Luis Ramiro Beltrán, un gran comunicador. Después él ya se fue al exterior, pero en esas épocas de la juventud también asistía. Había amigos, escritores, incluso alguna vez venía Jaime Sáenz y también Marcelo Quiroga, que era muy aficionado al cine. No estaba todavía muy metido en la política. Eran muy amigos. Y así pintores, Enrique Arnal. Un grupo selecto entonces, que se reunían a ver las películas. Sí, amigos de mi papá y de mi mamá. Y mi mamá preparaba unas cosas ricas, porque era muy hábil para preparar cosas muy deliciosas. Qué bonitos encuentros, además, ¿no? Y después de la proyección, se armaba una charla. Ah, ya. De los que habían visto la película, como un cine club, digamos. Ah, qué interesante. Y se analizaba cada cuadro de la película que se había visto. O sea, era un respeto a la imagen única. Claro. No es como ahora que uno mira un programa y otro y otro y otro y te llenas de imágenes. Pero no en esa época. Era un respeto especial al cine. Me imagino que el análisis iba por la línea del lenguaje de la imagen, sonoro. Exacto. No solamente la narrativa, ¿no? Que si era lindo o no la peli. Bueno, como yo proyectaba, invitaba a algunos amigos de mi edad, del barrio. Y me miraba, estaban muy impresionados que yo estuve manejando un aparato así, ¿no? Y me sentí impor y los amigos de mi papá, igual, me dio, ah, bien, muy bien. Ah, bien. Entonces, me sentía feliz así. Pero así fui adquiriendo una cultura cinematográfica especial. Le vamos a pedir, Guillermo, que nos pueda acompañar viendo el siguiente video. Se trata de la película El Círculo. Y de ahí vamos a revisar un poquito más y el análisis que usted nos puede hacer en referencia a este fragmento que nosotros hemos preparado. Bueno, usted filmó esta película con el director Alberto Villalpando, ¿no? Y usted fue el director de fotografía. ¿Qué recuerdos le llevan a estas escenas cuando estamos viendo nuevamente? Y ahora con otra nueva tecnología, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que éramos socios con Alberto. Formamos una productora con mi papá, Alberto, y yo. Mi papá dirigía a Alberto, hacía la edición y la musicalización y yo hacía la fotografía. Y hicimos experimentos con Alberto de afilmar algunas cosas para irnos introduciendo al video que apareció en la nueva tecnología, ¿no? Claro. Unas cajas así, ¿no? Las cintas. Pesadas, sí. Y los equipos pesados. Le cuento que conocí yo todavía. Sí, sí. Y eso que conocí a algunos colegas que todavía trabajaban en aquello. Y el Círculo era una ficción que escribió Oscar Serruto, se llama El Círculo, de un cuento, ¿no? Y Blanca Bitigter con Alberto hicieron un guión adaptando ese cuento. Y hicimos esta ficción de una media hora. ¿Fue como la ópera prima para ustedes? ¿Algo así? Para Alberto, sí. Era la primera vez que él dirigía en su vida. Y creo que la única. Bueno, después hicimos algunos documentales. Y también, pero era un experimento. Y lo tenemos en un mati que ahora ya lo tenemos en digital, ¿no? Claro. Pero ahí, por ejemplo, veo yo el manejo de la luz, muy bien el tema de los encuadres, igual de esa época, ¿no? El realizar el zunguín. Esta parte ya es casi al final del video. Y hicimos otros trabajos, otra que se llamaba Tunupa. Tunupa. Un documental sobre la mitología aimara de Tunupa. Después, Mancha y Puito, que es una ópera que escribió Alberto Villalbando. Él escribió y filmamos esta ópera y la editó Alberto y la tenemos también. Claro, ¿no? Qué genial. Qué lindas imágenes las que estamos viendo y recordando ese trabajo que ustedes iban realizando, ¿no? ¿Por qué no fue director y elige la dirección de fotografía? Me imagino que la primera vez que yo recibí el mejor regalo de mi vida fue a mis 11 años. Me regaló mi papá una cámara fotográfica. Ya. Y wow. Entonces, yo sacaba fotos y mi papá me corregía, me explicaba cómo... La composición de la imagen. ...cómo hacer mejor y todo eso. Y me introduje por la fotografía. Después, yo lo veía solo a mi papá como director y después he trabajado con otros directores ya con los años. Pero no me atrajo la dirección. Además, no tengo mucho talento para manejar gente. Ya. Yo soy de atrás de la cámara escondido. Detrás del visor. No quiero que... No soy de los que me gusta... No soy muy extrovertido y para ser director hay que tener ese carácter, ¿no? Claro. Además del talento, creo que no tengo talento para dirigir una película. Pero igual el talento está en la dirección de fotografía. Pero en la imagen sí me gusta. En la imagen, ¿no? Porque una imagen dice muchas palabras, expresa muchos sentimientos y también es parte de la narrativa que vamos a ver. Entonces, es una pieza fundamental. Lo que pasa es que el cine es un trabajo de equipo. Claro. No es individual. El director se encarga de dirigir a los actores, el fotógrafo de crear una atmósfera visual de lo que quiere el director. El sonidista es otra técnica aparte. El editor es otro técnico. Entonces, se trabaja en equipo. Claro. Y cada uno tiene que cumplir su función de la mejor forma posible. Y hay gente talentosa para ciertas áreas. Sin duda. Igual que la televisión, se trabaja en equipo y aquí tenemos extraordinarios profesionales que se especializan en diferentes áreas, ¿no? Sí. Guillermo, por favor, le vamos a pedir que nos aguarde porque nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Está con nosotros un destacado cineasta boliviano, Guillermo Ruiz. Así que al volver de la pausa estaremos también con los demás sectores que estoy seguro ustedes ya han comenzado a escribirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de la vida de nuestro invitado especial aquí en Referentes. Gracias por acompañarnos en Referentes. Como ustedes ya vieron, la característica de este sector es la tertulia. La producción coloca en las redes sociales la fotografía de nuestro invitado y durante toda la semana van escribiendo preguntas que después nosotros le transmitimos a nuestro referente. Quiero, por favor, que hagamos un brindis gracias a Bodega Santa Lucía que nos acompaña esta noche. Vinos y Zinganis de la Bodega Santa Lucía, desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y Zinganis artesanales libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77134461 o al 77139779. ¡Ay, qué delicia Santa Lucía que nos acompaña! Me decía que usted conoce Bolivia en la mano de su palma, decían, ¿no? Como la palma de mi mano. La palma de mi mano, así le dijo, ¿no? Bueno, hemos viajado hasta el último rincón con documentales, haciendo documentales y otros trabajos. Pero de esa manera conozco Bolivia desde niño, desde joven, ¿no? Todo el tiempo. ¿Estuvo en Camargo? Claro. ¿Dónde son los vinos? Por lo menos diez veces que hemos filmado por ahí. Qué genial, sí. Los vinos. Desde Camargo para todo el país viene Bodega Santa Lucía. Un saludo, por favor, y vamos ya revisando las redes sociales. Gracias a nuestra audiencia que todas las noches, los domingos sobre todo, sintonizan Avia Yala Televisión. Y por supuesto se toman el tiempo para escribirnos, para saludar y felicitar al programa. A ver, felicidades, un orgullo para su papá que fue un gran representante del cine boliviano. Mi pregunta es, ¿se enamoró de alguna actriz, Angélica, desde Cochabamba? Depende. Bueno, sí, las actrices del cine clásico siempre han sido mis favoritas. Pero de ahí no pasa, ¿no? Sí, bueno, cuando no, en este sector la dinámica es que si no quiere responder se toma un sorbito, ¿le parece? No, 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 es el tema que más me gusta. Pero yo le voy a añadir algo más. ¿Se enamoró usted de alguna actriz con la que trabajó en alguna producción cinematográfica? Miren, no con a quien trabajé, pero conocí, hicieron un festival de cine ruso aquí en Bolivia. ¿Qué año? Ha debido ser el 80, no, el 78, más o menos, o el 80, no, el 78. Y llegaron dos actrices rusas y una de ellas era la Ludmila Sabelieva, que fue una actriz que actuó en la película La Guerra y la Paz, que ganó un Oscar. Y ella ganó un Oscar. Y vino aquí a Bolivia. Vinieron las dos actrices y conversábamos, claro, en inglés, ¿no? Conversábamos y yo andaba detrás a ocasión que había porque ellas probaban películas en nuestra oficina, en Proinca, que era la oficina que mi papá tenía en sociedad con Mario Mercado. Y entonces venían, los que promocionaron este festival fue la andina, distribuidora andina, que quedaba al lado de la oficina nuestra. Y como teníamos una sala de proyección, venían a ver películas norteamericanas, querían ver mucho ellos. Y usted estaba ahí, ojo. Como era todavía la Unión Soviética, no tenían chance de ver algunas películas que ellas querían ver. ¿De ellas se enamoraron? Y claro, no, yo estaba ahí, pero solo aquí adentro, ¿no? Porque era muy tímido. No, era muy tímido. Salud entonces por la actriz rusa. Era muy chiquito, muy joven todavía. Pero sí, en sueños. Salud, salud. A ver, siguiente pregunta de nuestra audiencia. Guillermo, qué gusto conocerlo. ¿Alguna vez pensó en dirigir un documental de su padre, René Bueno, desde el departamento de Santa Cruz? He siempre tenido esa idea, es muy buena idea. Hemos filmado algunas escenas sobre mi papá, pero nunca llegué a concretar una edición, un trabajo completo, porque se me adelantaron, además hicieron varios, hicieron biografías de mi papá. Más bien colaboré en un libro que ahora se distribuye en plural, se llama Jorge Ruiz, Testigo de la Realidad. Y ahí está toda la historia de mi papá. Es un libro muy importante que lo escribió José Antonio Valdivia, un escritor cochabambino. Muy bueno es el libro. A ver, Melba Rojas, desde la Ciudad de La Paz, nos dice, agradece el programa, felicidades. ¿Fue muy enamoradizo, Guillermo? Sí, pero sin mucha suerte, porque cuando los papás me preguntaban, ¿en qué trabaja tu amiguito? ¿Le gusta el cine? Ah, no, no te va a poder mantener, mejor no te metas. Búscate a peor, búscate a alguien más solver. Suele suceder, le diré, cuando dicen en mi casa ese periodista, los papás ahí están, a lo menos cuando uno está ahí. Los artistas le sufrimos. Cierto, ¿no? Muy cierto. Pero gracias a Dios hoy tengo una esposa que se adaptó a mí, a la realidad. Y bueno, ella también es artista, así que por ahí. Vamos a hablar más adelante también de su esposa. Salud, Guillermo, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue los domingos. Carlos Cuellar, desde Santa Cruz. Un saludo para Carlos. Nos dice el tema de, ¿qué opina de las películas que ahora nos ofrece el cine nacional? Bueno, a mí me impresiona mucho la tecnología actual, que permite a muchos jóvenes incursionar en el cine con mucha más facilidad de la que yo tuve en mi época. Porque en mi época había que mandar a revelar al exterior. Y costaba una fortuna, cualquiera no podía darse ese lujo. Cierto. Hoy en día uno puede filmar hasta con un celular de alta calidad. La edición la hace en una computadora y hay equipos sofisticadísimos que tienen una resolución de no creer. Entonces, pienso que en el aspecto tecnológico hay muchos talentos que además no necesitan necesariamente que ir a una universidad ni al exterior. Hoy en día por internet pueden estudiar lo que quieran. Claro. Esa es una ventaja. Ahora, en cuanto a ideas y guiones, hay algunos que son buenos, otros no tanto, hay de todo. Pero también se necesita motivación. Uno se motiva cuando hay presupuesto, cuando hay las facilidades. Cosa que en este momento, después de la pandemia, se paralizó la producción. Hay que tomar más restricciones, hay más restricciones para filmar hoy en día. Así que, pero sí le veo un futuro muy optimista. Rubén Gallardo desde La Paz dice, Guillermo, ¿alguna anécdota que tenga en el cine mientras usted desarrollaba alguna película o algún documental? Muchas, muchísimas. Cada trabajo es como si uno estuviera filmando por primera vez, porque ninguno se parece al otro. Pero sí, anécdotas de diferentes tipos hemos tenido en este momento, me vienen 100 a la cabeza. Pero una sí que marque la... Pero la que me marcó fue algo más bien, no muy chistoso, sino que tuvimos un accidente que nos volcamos en un jeep y me lastimé la columna. Entonces ya mi vida cambió desde entonces, porque ya no podía alzar tanto peso. Con los años eso se acrecienta. Entonces, bueno, como le digo, no es tan... siempre uno tiene riesgos en las filmaciones. Pero anécdotas positivas. Me fue muy lindo trabajar con Jorge Sánchez para recibir el canto Los Pájaros. Fue la primera vez que me desligaba de mi papá de trabajar con él, fui a trabajar en esa película. Para mí fue una experiencia inolvidable, porque la llegada de Geraldine Chaplin fue un acontecimiento, una actriz tan famosa, que llegó a Bolivia y nosotros la vamos a filmar. Entonces, una persona muy linda persona, muy sencilla, muy dulce. No como uno pensaría que una actriz esté pidiendo. No como ahora, digamos. Y exigiendo, exigente o así, ya era algo muy diferente. Salud por esas anécdotas, Guillermo. Sí, muchas gracias. Por todas esas que usted mencionó, más de 100 decía. ¿Cómo se enamoró de su pareja? Ana desde Villamontes. Un abrazo a Villamontes que nos sintoniza también a través de la señal satelital. La primera vez que, bueno, yo estaba muy solo en una época y empezamos a hacer unos spots publicitarios. Nos contrataron para hacer Macan Erikson, era una agencia de publicidad que era de la Argentina, pero funcionaba aquí como sucursal en Bolivia. Y la secretaria era la que ahora es mi esposa. ¿De esa empresa? Sí, yo iba allá a esperar a mi papá que hable de los negocios y de los guiones y todo eso. Claro. Mientras él conversaba, yo me ponía a charlar con la secretaria, que era de esa agencia. Y así conocí a mi esposa. Ese fue amor a primera vista. ¿Y cómo le enamoró? ¿Le invitó a salir? Porque me dice que era tímido. Mire, fue tan rápida la cosa que enamoramos un mes y me casé. ¿Y ahora cuántos años se casaron? Y son ya más de 35 años. Tengo dos hijas que ya son casadas. Ah, mire. Así que esa es una... ¿Directo? Directamente no la pensé ni... ¿De la agencia al matrimonio, podría decir? Si no era así, no era fácil conseguir de otra forma. Así no tenía que conocer a los papás para que la desanimen. Ah, claro. Además, en el mismo rubro, más o menos, de la agencia de publicidad. Y cuénteme, por favor, ya en el último bloque que estamos de Tertulia, hay muchos mensajes, muchos hablan de cuál es su película favorita boliviana. Por ejemplo, dice Rosario Cabrera desde Santa Cruz. Hay varias películas bolivianas que me han impactado, pero siempre por ser las de mi padre, entonces prefiero mencionar primero las de él, que es Minalaska. Minalaska es una película que originalmente tenía que llamarse Detrás de los Andes, pero no sé por qué razón es lo que le cambiaron a Minalaska. Es una película que fue restaurada por la Academia de Hollywood. Ah. Y la única película hasta el momento latinoamericana restaurada por la Academia, porque los negativos tenían, ya con el tiempo se habían deteriorado bastante, y ellos la restauraron, y después la mostramos, y mucha gente la vio por primera vez, pero gente desde la generación de mi papá la había visto antes, y es una película que ha gustado mucho en Bolivia. Después de Antonio Eguino, de Chuquiago, me gustó mucho, y de Jorge Sánchez, La Nación Clandestina, películas grandes que son ya clásicas. Y con los también, en el séptimo. Claro, claro. A ver, la ultimita, ya para ir filtrando, mucha gente está escribiendo, lo felicitan, lo saluda, también a su padre, le mandan muchos precios y reconocimiento, ¿no?, del trabajo en el cine boliviano. Pero, a ver, voy a filtrar unita, Gabriel Virreira, dice, un hombre del que considere usted el mejor cineasta de Bolivia, que no sea su papá. Claro, yo diría Jorge Sánchez y Antonio Eguino, que son los pioneros. Después de mi papá surge Jorge Sánchez, luego Antonio Eguino. Para mí son los tres pioneros del cine boliviano. Después, los que han venido después han sido como, por decir, discípulos de los grandes, ¿no?, o con nuevas ideas. Ya los temas ahora han variado, los gustos y todo. Pero esa época de mi crecimiento a nivel profesional fueron a los que yo más admiro y quiero, además, porque son grandes amigos, ¿no? Ya la producción me dice, no hay tiempo, pero yo quiero hacer esta pregunta de Liliana López. Dice, ¿alguna película boliviana de este último tiempo que usted le haya, o haya observado que ha sido más, al contrario, un retroceso para el cine boliviano? Y mire, para criticar una película, el peor crítico... Le he puesto incómodo, ¿no? Sí, no, es que el peor crítico es un cineasta. No hay que preguntar a cineastas qué le parece tal película, porque eso es muy subjetivo. Claro, pero alguna que usted haya dicho, uy, creo que falló por ahí la... No, no, en todas se encuentra algo rescatable, en todas, porque es un esfuerzo muy titánico hacer cualquier película. Yo les felicito a los jóvenes de hoy en día, y creo que están esforzándose mucho por nada, porque al final, económicamente, no es tan interesante. Todavía no somos industria del cine ni de la televisión, entonces falta todavía un camino por recorrer, ¿verdad? Los cineastas vivimos más de la publicidad, de documentales, pero del cine es solamente por amor al arte, la verdad. Por el cine, por el amor al arte, un salud, muchas gracias. Ha pasado muy bien nuestro sector de la tertulia. Sí, sí, muy agradecido, sus preguntas son muy buenas, así que me las he facilitado. La gente, nuestra audiencia que nos acompaña siempre en este sector de la tertulia, nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. Salud. Continuamos con más de su programa referentes. Muchas gracias a todas las personas que desde su casa nos escriben, desde su casa nos hacen saber que están mirando la señal de Avia Ya La Televisión y, por supuesto, disfrutando, al igual que nosotros aquí en la sede de gobierno, en este estudio de Avia Ya La Televisión, donde invitamos a los referentes en la sociedad, en la música, en el arte, en la política, y esta vez en el séptimo arte. El cine boliviano y, por supuesto, Guillermo Ruiz, quien nos acompaña esta noche. Guillermo, estamos ya en este programa donde tenemos un sector que se llama Bitácora. Te vamos a pedir que mires al monitor para que vayas viendo y explicándonos un poquito más de qué se trata cada una de las fotografías. A ver, la primera fotografía, igual en blanco y negro, me imagino que ha sido tomada hace muchos años. Guillermo, coméntanos quiénes están ahí. Esa película, este es un documental que hicimos donde los chipayas, donde ya la actriz Sebastiana ya está mucho mayor. Entonces, era un documental que hicimos para la BBC de Londres. Ah, mira. El año 82. ¿Cómo se contacta a la BBC para que ustedes hagan este documental? De los contactos, que mi papá siempre ha tenido buenos contactos y era muy conocido siempre, ¿no? Entonces, nos hicieron hacer varios documentales con temas indígenas. Ah, mira. Y en esa ocasión fuimos a Santana de Chipaya, donde nos recibieron con mucho cariño y siempre han sido muy grandes amigos, desde que mi papá firmó Vuelve Sebastiana. La actriz se hizo famosa, ¿no? Claro. Sebastiana ganó el premio Gunnar Mendoza y lamentablemente ya falleció, ya con sus años en signo. A ver, la siguiente fotografía que vamos a revisar. Aquí en nuestro sector de Bitácora. Aquí estamos con Alberto Villalpando. Él estaba manejando la grabadora y era un documental que hicimos en Ulla Ulla sobre los camélidos. Mirá, qué genial. Y esa vicuñita se acercó hasta el lente. Era una toma muy interesante. Y la pudieron retratar ustedes. Sí, 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 justo el momento que la filmábamos, se acercó, se acercó, hasta que se chocó con el lente. A ver, esta foto, que también me imagino tiene mucha connotación emocional, con la Sebastiana. Sí, ella, esto es cuando le dieron el premio Gunnar Mendoza y yo la felicité, ahí nos encontramos. Qué linda foto. Sí, tengo muchos recuerdos gratos de los chipayas. Son grandes a mí, Sebastiana, desde luego. Oh, qué bien, qué genial. A ver, la siguiente. Toda la familia, a ver, coméntenos, ¿quiénes están ahí en esta postal hermosa? La de la izquierda extrema, derecha, izquierda extrema, es mi hermana. Mi segunda hermana, no la que falleció, ¿no? Sí, esta es mi hermana menor. Mi mamá, mi papá y yo estoy ahí de 11 años, más o menos. Oh, qué jovencito. Sí. ¿Dónde estaban yendo? Esto es cuando llegamos al Ecuador, me contrataron a mi papá para hacer 25 documentales. ¡Guau! En un organismo internacional. Fue una época muy bonita. ¿En Ecuador? Sí. Qué lindo. ¿Esta fotografía qué le trae, aparte del recuerdo del momento, no? Sí, era... ¿Qué sentimientos o emociones? Bueno, el Ecuador nos acogió siempre muy... Somos países afines, muy similares. Y la llegada, bueno, poco recuerdo mi memoria, no va para tan lejos. Parece que no quería usted la foto, ¿no? Porque estaba ahí. No, estaba cansado después de un viaje tan largo, pero estábamos ahí, muy felices. Parece de película esta foto, le digo así, elogiándolo. Pareciera que es una foto de una postal de película, ¿no? De hecho, a mi mamá siempre le han dicho que parecía actriz, porque era muy bonita. Sí, sí, sí. Y además, su papá, acompañado de ella, muy, muy interesante. Se ve muy linda esta foto. A ver, la siguiente. Vamos a ver qué producción ha preparado para nuestra audiencia. Guau, de niño, ¿cuántos años tenía? Esta foto sacó mi papá en el montículo, en el monumento de Neptuno. Y ahí yo tendría dos añitos o tres añitos. Sin duda, sin duda, el papá ha compuesto esta fotografía, esta imagen, este retrato, además un contrapicado espectacular, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Y a mi papá le gustaba mucho el blanco y negro. Ha hecho varias exposiciones de fotografía. También era muy buen fotógrafo. Me gusta mucho esta foto, por cómo ha sido tomada, ¿no? ¿Cuántos años tenía ahí, Guillermo? Dos o tres años, no sé, por lo que veo. Guillermo. Muy linda foto. A ver, la siguiente. Allá más jovencito. Sí, allá tendría 11 años. Esto era en Ecuador. Igual en Ecuador. No sé por qué la puse esta foto, porque estoy haciendo un gesto chistoso. Pero ahí estoy, como todo joven. Para la época, súper fachero, Guillermo, le cuento. Sí, sí, sí. Bien elegante para vestir ahí, en la época joven, ¿no? Sí, sí. ¿Y en Ecuador no tenía alguna novia, Guillermo? La tuve, pero ya de grande, ¿no? No, no a esa edad. Fui al colegio en el Ecuador. ¿Algunas amiguitas que recuerdan del Ecuador? Sí, pero, bueno, del curso siempre uno las ve como hermanitas. Claro. No tanto. Todavía está muy tímido en esas edad. Claro. A ver, otra foto. Yo creo que aquí vamos a poder esplayarnos un poquito más. Este es cuando me casé. Con su esposa. ¿Qué se llama su esposa? Milagros. Milagros. Creo que fue un milagro para Guillermo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí está muy joven, ¿no? Qué bonita su esposa, don Guillermo. Gracias. ¿Qué le diría a Milagros? Bueno, que el amor nunca se pierde, ¿no? Así es. Siempre perdura. Claro. Eso es, aunque ya estamos de la tercera edad. No, ¿cómo así? Pero se mantiene. Qué linda foto. Muchas gracias por habernos compartido en este sector de viticólogos. Metácora, todo lo que ha sido esos momentos especiales que usted ha vivido y ha tenido en cada etapa, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, Guillermo. Ya estamos en la recta final. Vamos a hablar un poquito más de la tecnología, del cine, de lo que es ahora estudiar cine en Bolivia, en Bolivia y a ver qué caminos más tenemos por recorrer porque me imagino que esto de ser cineasta, como usted lo decía en varias oportunidades durante este programa y en reiterados momentos señalaba que es una pasión y me imagino que la pasión nunca acaba. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¡Suscríbete! 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 El regalo de la Pachamama, una de las obras cinematográficas de las últimas que ha realizado y que sin duda también ha tenido éxito y que muchos hemos tenido la oportunidad de poder apreciar el trabajo de usted, Guillermo. Gracias. El regalo de la Pachamama es un largo metraje que la dirigió Toshifumi Matushita, un director japonés. Vino a Bolivia, vio Vuelve Sebastiana y vio Los Llameros de Obando y le gustó mucho. Y dijo, fusionaré una historia de llamas con niños. Y ahí se inspiró para hacer el regalo de la Pachamama. En esa época, cuando llegó, ya me conoció y me contrató en toda la primera etapa de la película. Yo filmé alrededor del 70% de la película. Después ya yo tenía que... porque paró él la producción durante un año. Volvió para acabar la película, pero yo ya tenía otros compromisos. Otros proyectos, ¿no? Y entonces ya trabajó con Carlos Crespo, Gustavo Soto y César Pérez. Terminaron la película. Es una película que causó mucho impacto afuera, más que en Bolivia, un tema de la cultura quechua. La película es totalmente hablada en quechua. Sí, subtitulada. Y claro, la subtituló al japonés, al inglés, al francés, a varios idiomas. Pero todo es en quechua, el audio original. Y el audio original en quechua, siendo que el japonés, que no hablaba ni español siquiera, y yo no sé cómo dirigió, pero le ayudábamos a interpretar. Él me hablaba en inglés, yo traducía al español a una traductora que traducía al quechua. Qué complicado, qué linda experiencia. Sí, y me gusta mucho porque en esa época, al principio estaba pensado hacerla en digital con las últimas tecnologías, pero yo lo animé a que haga, a hacerla en película. Claro. Hicimos en Super 16 milímetros. Ya. Cosa que la calidad mejoró porque el cine tiene una calidad, al transferir a digital tiene más calidad, a mi parecer, ¿no? Y entonces, de esa manera le costó más cara la producción, pero ganó varios premios. Claro, sin duda. Se hizo mucho más conocido. Qué bien que le he hecho caso a esa sugerencia que usted tenía, ¿no? Sí, sí. Ya estamos en la recta final, Guillermo, y quiero que podamos conversar un poquito más en algo muy personal. ¿Qué nombre le daría a la película de su vida? Es una sorpresa, no sé, una pasión que tiene una luz y además silencio. No sé si es muy, muy neto. Está bien, está bien. Si pudiera hacer algo en el guión de su vida, ¿qué cambiaría? ¿O lo dejaría así, tal cual, como ha vivido? Aparte de algunas metidas de pata. Que todos las tenemos y las vamos a tener. Lo demás lo dejaría así, tal cual. Exacto, tal cual. Guillermo, le pides, cuando tú retratas una fotografía, ¿qué es lo que te fijas? ¿En la persona que estás retratando, en todo el concepto en general o qué buscas en cada foto que tú retratas? Bueno, sí, es buena tu pregunta porque ahora me dedico más a la foto fija y aquí de esa manera soy mi director, mi director de foto, mi editor ya lo necesito y además es menos agotador. Entonces saco fotos caminando por las calles o algún viajecito, pero te voy a decir la verdad, nunca pienso en qué significado pudiera tener. Después viene el significado que me lo dicen otros, me dice esa foto para mi significación. No había pensado. Para la gente que no lo conoce a Guillermo, siempre anda con su camarita. Guillermo, ¿has traído tu cámara hoy? Sí, bueno, la grande no la saco mucho y porque me he dado cuenta que todo el mundo se da cuenta que lo saco. ¿Qué alas con la cámara y estás? Entonces decidiste usar esta que es una. ¿Qué tal es esta cámara? Sin dar la marca que ya todos sabemos que es súper profesional. ¿A este lado? Sí, muy bien. Claro, no tiene, no es full frame como las grandes, pero tiene una resolución muy buena. Para mí está bien, entonces yo saco mi camarita y estoy sacando en cualquier lugar y la tengo en mi bolsillo. Claro, para cualquier momento. ¿Tienes una galería en tu casa de computadora o revelado de fotos? Tengo muchas fotografías, las que me gustan, las hago copiar a papel y las colecciono. Ah, qué genial, qué lindo. Sí, tengo varias fotos. Qué lindo, Guillermo. Sí, sí. Si te pido que saques una fotografía aquí en el estudio, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, tal vez con el vinito aquí, ¿no? A ver, a ver. Como foto publicitaria. Hoy voy a hacer tu actor. Una foto publicitaria. A ver, una foto, ¿cómo sería una foto publicitaria? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque modelo no soy, periodista sí, diga. Sí, aquí está muy bien porque allá está el camarógrafo. Ah, con la cámara de fondo. Estás encuadrando, ¿no? Y no sé si la señorita más quiere aparecer por ahí, ¿no? Está bien. Qué genial. A ver, vamos a sacar una más. A ver, unita más, dice Guillermo. Está encuadrando, componiendo. Ah, eso es. Y a ver, qué genial, qué lindo. Es muy cómodo sacar así. A ver, le voy a mostrar. A ver, vamos a mirarla un poquito. Ya en la recta final. Oh, me encantó. La vamos a, a producción, le vamos a enviar en, la vamos a enviar en minutos más a producción para que la tengamos en pantalla completa. La fotografía, pero sí, tiene de fondo al camarógrafo, el lente, la cámara. Qué genial. Muchísimas gracias. Guillermo, gracias por haber venido al programa. Te voy a hacer entrega de este vino de Bodega Santa Lucía. Vinos y cinganis de la Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y cinganis artesanales, libres de químicos, ásperos, semidulces y dulces. Pedidos al 77 13 44 61 o al 77 13 97 79. Con mucho aprecio de la gente que hace posible que auspicie este programa. Muy agradecido. Para que puedas disfrutarlo y degustarlo en momentos especiales con tu familia. Le agradezco enormemente y a Santa Lucía por esta generosidad. Muy amable y gracias. Creo, Guillermo, ha sido un honor compartir contigo tu pasión que es el cine. Nosotros tenemos la pasión que es la televisión, pero sin duda has aportado muchísimo al séptimo arte de este país. Gracias, Guillermo Ruiz, por estar con nosotros. Te agradezco mucho, muy agradecido y espero volverlos a encontrar, volvernos a charlar. Claro que sí, claro que sí, sin duda vamos a estar ahí. Gracias, Guillermo. Ha sido un honor compartir contigo. Gracias a toda Bolivia. Nos vamos. Adiós. Hasta el próximo domingo en Referente. Hasta el próximo domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.